No sé dónde estaba, pero ahí está O sea, yo que normalmente solo mato al alfa, este tiene que estar flipándolo, ¿sabes? En plan, coño ¿Vuelvo y están todos muertos? ¿Uno no puede ir a comprar el pan o qué? Pues no No puedes Vale A ver Primero Vamos a ir a esta islita de Paros, luego a Paros, luego a Naxos, luego a Kos, ¿vale? Y después vamos a esta que le follen porque nos van a dar por culo Ana Feitera, nos cargamos al pulpo Y hacemos toda Mesara Y Pesca Luego hacemos, eh, Citera Y de ahí ya podríamos ir a... Vale, después de hacer esas islas Coño, qué susto Eh, nos van a dar por culo Estas islas las vamos a... Les vamos a escupir en la cara Les va a gustar Y vamos a hacer todo esto Eso es lo que vamos a hacer Vale ¡Vamos a hacer todo esto! ¡Vamos! Vale, que por cierto... Eh... Creo que ya tenemos... Como para ponernos de... La del inmortal, claro. Pero bueno, que la del inmortal es un guerrero persa y... Ya está. Cuando dices el marrón, dices este? ¿Le dejamos este? ¿Con el rollo espartano o qué? ¿Esto qué es? ¡Uuuh! Vale... No. 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 Vale Esto lo tenemos bien puesto Gracias por ver el video Vale Gracias por ver el video Vale Hostia, perdón Hostia, le he dado sin querer 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 Hostia, le he dado sin querer Hostia, le he dado sin querer sin querer sin querer Hostia, le he dado sin querer sin querer sin querer sin querer sin querer Should've run, Alli, only Vale Si, un golpe, en serio Ok Todo lo que sea Todos los mercenarios que tengan un nivel menos que yo Es insta-kill Interesante Interesante No Ahora Por favor Vale Es un poco pesado El rejugarme estas cosas Que también es Porque todo esto todavía me lo sé de memoria Eso es una putada tío Pero Tengo ganas de De pasar a los DLCs Y luego al Valhalla Del Valhalla Del Valhalla si que tengo un montón de ganas No No ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué liada! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Miraré el cuerpo! ¡Ah! 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 Truca esto por si acaso Es que el arco no hace una puta mierda de daño En este nivel ya Es que Si Y yo jugando al Odyssey Justamente es Todo lo contrario a lo que normalmente soy Yo normalmente Soy elmo Con fuego alrededor Elmo Señor 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 Mórete Ah 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 Vale Jamás Así no me pegan Que sabe a donde vivo Vale 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 A ver como mierda hacemos esto Espérate A ver Podríamos pillar esto Sabes ¿Sabes? Vale Eso cambia ya Eso cambia ya Diré tres palabras Solo Solo Klepkales Exacto Exacto ¡Gracias! A ver A ver Creo Que no ha salido como me esperaba Me da Me da a mi que Me da a mi ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Libre! ¡Ay, no!